Este año tenemos nuevamente a 27 niños de dos nacionalidades, niños saharauis y de Bielorrusia. De alguna forma, lo que venimos a mostrar es nuestra solidaridad como municipio, venimos a mostrar como familias de nuestra ciudad, junto con entidades locales y junto con su ayuntamiento, trabajamos para que mejoren la calidad de vida de estos chicos y chicas durante al menos el periodo que están en los hogares de las familias de acogida. Yo me he dirigido a los chicos para darles la bienvenida fundamentalmente, pero sobre todo a las familias de acogida porque creo que es muy interesante la predisposición que tienen nuestras familias, nuestros vecinos y nuestras vecinas de abrir sus puertas a niños y niñas de otros países, de otros lugares que lo están pasando razonablemente mal y que, de alguna forma, le ofrecen lo mejor de sus casas para que se encuentren en la mejor situación posible, no solamente en cuanto a actividades se refieren, sino también en cuanto a servicios médicos tengan que ver con estos chicos y estas chicas.